Donde quiera que estés, de mí te acordarás Los besos que nos dimos, nadie los borrará Donde quiera que estés, de mí te acordarás Te fuiste tú de mí, como un ave ciñido Dejándome a sufrir, en un grande castigo Que culpa tengo yo, de habernos conocido Los besos estampados, quedaron en tu boca Los besos que nos dimos, tú y yo con ansia loca A mí me llorarás, en tu triste amargura Y yo recordaré, de todo lo pasado Los dos llevamos huellas, de besos estampados Música Los dos llevamos huellas, de besos estampados Música 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 Música